Esto pasó en Radio Noticias. Fue maravilloso todo lo que sucedió, en todo sentido, nos acompañó muchísimo el clima, tuvimos hasta un día frío para que se sintiera lo que es el deporte en la playa, pero la verdad que el balance es muy, muy positivo en todo sentido, no solo en la cantidad de participantes, que fueron más de 1.300 chicos, y en la cantidad de universidades que duplicaron las que fueron en el 2020, sino en la posibilidad de que el Estado y los privados podamos organizar un evento de este tipo a nivel internacional. Realmente es increíble lo que se dio, lo que sucedió, la calidad del evento, la calidad de la puesta en escena, nos ayudó la naturaleza, nos ayudó Marga Jó, nos ayudó todo, realmente fue muy, muy bueno ver lo que sucedió. Nosotros estamos altamente satisfechos con lo que ha sucedido. Creo que toda la gente que ha podido participar, no solamente las que son trabajadores, que llevaron adelante el trabajo, de lo que juega armar o sostener las actividades, creo que también los comerciantes, creo que también el pueblo, creo que también el orgullo que ha sentido toda la gente del Partido de la Costa por el nivel organizativo que hemos tenido, y la puesta en escena de que hemos mostrado la capacidad y la calidad de que podemos darle a nuestro partido, ¿no? En todo lo que tenga que ver con eventos y con puestas en escenas para que la gente disfrute y nos siga eligiendo al Partido de la Costa como un lugar de veraneo, y en este caso como extendiendo la temporada como un lugar donde podamos hacer actividades para disfrutar. Está pensado en todo sentido, tiene muchas aristas la posibilidad de esto. Creo que cuando Cristian plantea en el comienzo de su gobierno, uno de sus grandes pilares era extender las temporadas, tenía que ver justamente con eso, con el Estado ayudando a los privados, con el Estado en conjunto con las instituciones, como en este caso la Universidad Tanti de Argentina, con el Estado poniendo todo a disposición para que se extienda la temporada, para que el turismo siga viniendo, para que podamos seguir mostrando el Partido de la Costa. Estuvimos cuatro horas en la TV nacional, en directo durante todos los días, chicos que vinieron de todas las provincias, con rectores de todas las provincias, con secretarios de deportivos y secretarios universitarios de todas las provincias. Bueno, se dio un marco genial y además de eso la gente nuestra puede disfrutar, porque siempre en verano estamos todos trabajando a full, a ver tener la posibilidad de extenderlo a marzo, de que el verano siga, a pesar de hoy el clima fresco que tenemos, pero que haya sido tan maravilloso el evento y que la gente pueda disfrutarlo. Realmente creo que ayer hablaba cuando terminamos el evento con el equipo y lo que yo le decía que lo que más sentíamos que habíamos hablado con Cristian es el orgullo de poder realizar un evento de esta calidad a nivel internacional, con la mejor organización, con las mejores imágenes del Partido de la Costa y lo que el costero podemos hacer y poniendo nuestras playas, nada más algo que tenemos ahí y que tenemos que hacerlo mostrarlo, tenemos que hacerlo vivenciar, tenemos que la gente disfrutar, como empezamos a disfrutar ahora con esas caminatas, manutinas que todos los costeros están haciendo, poder disfrutar algún evento de esta manera para que la gente de acá se sienta orgullosa del proyecto. Así que estamos muy felices, creo que lo han disfrutado todos, los deportistas, la gente del Partido de la Costa, los deportistas del Partido de la Costa que se sintieron agastajados y su pueblo los hinchara por ellos y poder demostrar su valía y eso es muy importante, darle un marco al esfuerzo del trabajo de meses y meses entrenando para poder llevarse la medalla o para no, o para poder participar. Así que la verdad que todos muy bien, muy felices y bueno, ahora esperando los Evitas que son muy similares y bueno, los que no pudieron disfrutar los Júpula disfrutarán de los Evitas. Somos Radio Noticias.